25º Encuentro Internacional sobre Estadísticas de Género 25 años de alianzas para fortalecer las políticas de igualdad basadas en evidencias. Las desigualdades entre mujeres y hombres se han profundizado con las crisis económicas y de los cuidados ambientales y de salud en nuestra región. La respuesta a esta realidad exige estadísticas que aporten evidencia para sustentar políticas públicas orientadas al logro de la igualdad sustantiva y a la eliminación de la discriminación y la violencia por razón de género contra las mujeres. Desde hace 25 años, el Encuentro potencia la colaboración entre oficinas nacionales de estadística, mecanismos para el adelanto de las mujeres, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas de la academia, e impulsa la innovación en la producción y el uso de estadísticas de género. Además, el Encuentro fortalece los diálogos para incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer estadístico y la adopción de estándares regionales en la Conferencia Estadística de las Américas. El impulso que los encuentros han dado a la producción y uso de estadísticas de género y a la promoción y transferencia del conocimiento ha facilitado la generación de información comparable y oportuna, permitiendo visibilizar cada vez con mayor precisión las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, incluyendo la sobrecarga de trabajo no remunerado y la pobreza de tiempo de las mujeres, así como su acceso desigual al mercado laboral, la toma de decisiones, la violencia por razón de género contra las mujeres, entre otras desigualdades. El INEGI, el INMUJERES, la CEPAL y ONU MUJERES, reafirmamos nuestro compromiso con el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género junto a cada vez más instituciones participantes para aportar al diseño de políticas públicas más efectivas que promuevan los derechos humanos, la igualdad de género, la autonomía de las mujeres y el desarrollo sostenible de la región. Celebramos 25 años de alianzas para fortalecer las políticas de igualdad de género basadas en evidencias.